Hola, en este vídeo os voy a enseñar a grabar la pantalla de vuestro teléfono Android con una aplicación totalmente gratuita. La descargaremos desde Play Store. Escribimos AZ Screen Recorder. Aquí la tenemos. Pulsamos en Instalar. Esperamos unos segundos a que se descargue e instale totalmente. Una vez terminada la instalación, pulsamos en Abrir. Aceptamos todos los permisos que se nos soliciten. Cuando abramos la aplicación por primera vez, nos aparecerá esta pantalla de presentación. Pulsamos en OK. Nos vamos a Opciones. Para marcar la opción, ocultar ventana de grabación al grabar. Ya podemos ir al modo grabación. Pulsamos en el símbolo de grabación. Permitir. Y elegimos si queremos que se grabe el audio. Pulsamos en Empezar. Pulsamos en Empezar ahora. Tras una breve cuenta atrás, comenzará la grabación. Para terminarla, desplegamos la barra superior y pulsamos en Detener. Para borrar el símbolo de grabación de la pantalla, dejamos pulsado en él y arrastramos hasta el círculo que aparece en la pantalla. Vamos a ver dónde se ha grabado el vídeo. Abrimos Mis archivos. Memoria externa o interna si no tenemos tarjeta de memoria. Movies. Aquí está la carpeta con el nombre de la aplicación. Espero que este vídeo te haya sido útil. Muchas gracias por tu atención. Adiós.